que llegó medio pinino, medio asustado aquí a la empresa, pero hoy es una de las piezas clave dentro de lo que es el grupo Telenor, específicamente con nuestro portal telenor.com.deo. Hace nueve años, esto era una utopía pensar que este portal iba a ser uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. Hoy en día, y es fácil comprobarlo, porque el tema de los rankings de las páginas es fácil de usted investigarlo a través de cualquier aplicación que mira el rating de las páginas y en este caso no se puede mentir ni decir la cosa por decir. Hoy en día el portal telenor.com.deo está en uno de los primeros lugares a nivel local, nacional e internacional. Y tenemos aquí el responsable de ese éxito, nuestro hermano y amigo, ¿cómo es? Génesis. Génesis. Méndez. Méndez, popularmente artística, porque también es artista, ¿eh? Claro, ya, eso ya pasó. Geno, porque quedaste con Geno Man, ¿eh? Venió aquí y se presentó. Pues más que trato. Hay video de Geno Man y Vaina, es una licortera. No me digas eso. No, ¿cuál es el video? ¿Cómo cuál es el video? ¿Tú lo sacaste todo? No. Empresario de lucha de boxeo, ¿también lo dejaste? No, lo dejé. Hay que comparte la página. La página está bien la cosa. No, yo quiero que estén más bien. Está bien. Geno Man, qué bueno tenerte aquí con nosotros, compartir. Está hecho joven, de las entrañas de nuestro pueblo, y que ha podido tener éxito con la oportunidad que le ha dado nuestra empresa Telenor. Cuéntame, Geno Man. ¿Nueve años? Nueve años. Bueno, Julito empezó siendo un niño. Julio César, que venía para acá, tenía su traje y todo, pero por compromisos, tanto en Hacienda Portobelo, que él es el que maneja lo que es el Network, o Community Manager, o Social Media, no pudo venir y de ahí se iba para Mirla, que tenía otro compromiso con otra empresa que también es parte de lo que es Media Solución. Así. Y te sorprendí. Están picando. Te sorprendí. Están picando. Bueno, Julio César Vargas empezó este proyecto cuando la comunicación no estaba tan digital. Él visualizó y dijo que la comunicación local tenía que tener no solamente una representación del canal, sino también una representación de todas las noticias locales, actividades sociales, porque había algunas páginas que estaban muy enfocadas en lo social, pero la página de Telenor ha abarcado todo tipo de informaciones, local, noticias, deportes, y eso logró Julio César. Y ya hoy son nueve años ya. Nueve años, pero háblame actualmente, Telenor, ¿qué cobertura tiene? ¿En qué posición está dentro de lo que son los portales de la República Dominicana? Bueno, Telenor es una página que cubre todos los eventos sociales, todas las noticias importantes, locales, nacionales e internacionales. Nosotros estamos en una posición, ahora mismo, según el ranking de Alexa, hay una compañía de Amazon, una compañía norteamericana, que Amazon hizo una compañía para medirle el ranking de todas las páginas. Y Alexa está, y la página de Telenor está ahora mismo en la 292, comparado con otras páginas que ya están en 400, en 500. Cuando decimos, cuando tú dices 292, de mil páginas que hay en el país. ¿De mil? Mil páginas. O sea. Eso incluye las norteamericanas. Ya. O sea, mil páginas, nosotros estamos en la posición 292. 292. Pero estamos hablando a nivel nacional. Nacional. A nivel nacional. O sea, estamos hablando de páginas como DiarioLibre.com, Sting Diario, S&N, todos esos portales. Por ejemplo, hay noticias locales, páginas locales que están en la posición 400, 600, entre más bajo el número, mejor posición está. Más cerca del primer lugar. Entonces, claro, la número uno es Google, porque todo el mundo entra en Google. Pero la página de Telenor está en una posición sumamente importante. Y creo que eso ha sido por el trabajo constante que se haya realizado, las nuevas transformaciones que ha hecho la página. Y ha buscado no solamente lo local, también a nivel nacional, como Festival Presidente, noticias más nacionales. Creo que eso es. Los hijantes se van a una cobertura. Totalmente. Única que hace el portal Telenor.com.deo. Sí, a través de. Inning tras Inning. Sí, a través de nuestras redes sociales. Recuérdate que antes la página transmitía los juegos. Pero ya eso tiene una exclusividad a otra persona. No, no, porque está el tema de The Arts for On Demand. Exacto. Pero, por ejemplo, el portal, ahí estamos viendo. Exacto. Tiene cuatro canales online con una calidad Full HD. Estaban trabajando ya en el canal 56. O sea, todavía falta un poquito, pero ya muy pronto, a inicio de año, ya el canal 56 va a estar disponible para todas las personas que puedan ver el canal. Recuérdate que la comunidad norteamericana y las personas de Nueva York dominicanos son locos con nuestro portal para ver los programas como el Toque de Queda y todos los programas locales que le ayudan a que se acerquen más a los otros francomacorizanos. Queremos enviar un saludo a toda nuestra gente que nos está viendo a través de Telenor.com.deo, también a través de Canal América, en Optimus Cable, en el canal 1014. Mira qué combinación, el 10 y el 14 de aquí de Telenor. En el 1014 usted puede vernos en Estados Unidos a través de Optimus Cable, en vivo. Esto es en vivo ahora mismo. Exacto. O sea, usted puede llamar ahora, cualquier familia tuya que esté en Nueva York, puede llamar ahora mismo, saludarse nomás, que estamos en, como dicen popularmente, en Vibola. Como decimos nosotros. En vivo, en vivo. En HD. En Full HD. Sí, eso tiene la transmisión de la página Telenor, porque hay transmisiones que no tienen esa calidad, tú sabes, tienen una calidad un poquito más bajita. O sea, nosotros tenemos una calidad sumamente en HD. Bueno, para mostrar un montón, este canal, usted puede ahora mismo, si tiene la caja Beatbox, puede cambiar el canal 314 y lo va a ver Full HD. Full HD. Primer canal de cable, y uno de los primeros del país, en tal totalmente Full HD. Full HD, así es. Y, como te decía, la página ha demostrado que ha tenido un liderazgo y un fortalecimiento a través de su trabajo. Y eso es lo importante. Por eso nos mantenemos número uno, por encima de las páginas locales a nivel del Cibao. ¿Qué hemos logrado durante estos nueve años? Bueno, la página ha logrado, primero, un respeto. Antes no tenía un respeto tanto por la información. No había una afluencia de información local. Porque nosotros tenemos una marca que es Telenor, y es una marca que pesa. Y imagínate tú, un medio nacional quiere saber qué tiene Telenor en sus programas de televisión y noticias, y quieren buscar la forma de conectarse con la página. Y si la página no tiene esa información local, entonces no nos ven como una fuente de respeto. Ya. Por ejemplo, una persona que quiera que le cobran su cumpleaños. Hoy, por ejemplo, estuvo nuestro hermano Gore lanzando su proyecto Hacienda Restaurant en Tenares, en Salcedo, perdón. ¿Cómo Telenor puede hacer cobertura de un evento, una boda, un cumpleaños, un lanzamiento? Las personas pueden llamarnos a nuestro teléfono 588-6238, extensión 205. Cuando agendan una actividad, es totalmente gratis. ¿Es gratis? Totalmente gratis. Atención es gratis. Si usted oye cualquier... ¿Había una gente que hay que cobrar? No, no, solo totalmente. La boda de la mesa. Lo que sí. Lo que le dieron pie con bola. Lo mandaban fuera del país. Es bueno... Es importante decir que en esta fecha de Navidad hay muchas empresas que nos llaman. Es bueno que nos... Porque yo sé que muchas personas ven tu programa. Sí, sí, sí. La persona... El país entra en Estados Unidos. Es así. Quiero que la persona nos llame con tiempo. Oye, sin miedo, dime. Sí, no, no. Nos llaman con tiempo porque las agendas empresariales sobrecargan. Y las personas a veces llaman en el mismo momento y no se podemos atender. Atención, empresarios. Si usted quiere esta cobertura, es totalmente gratis. Sí, para la fiesta de fin de año. Puede llamar al 809-588-628-628-205. Usted pregunta por Génesis y ahí usted agenda su actividad para que le den cobertura en la página y también le entreguen su foto y así usted pueda darse a conocer totalmente gratis en el mundo entero. Y así va a tener miles de seguidores en una página que lo sigue miles y millones de personas. Háblame de cuántos seguidores tenemos en las redes sociales. En Facebook tenemos, ahora alcanzamos 24 mil. 24 mil. Sí, recuerda. ¿Usted está cerca de mí? Recuerda que. Que tengo 2 mil. Recuerda que nosotros hicimos tendencia ayer con el caso de Emelie. Eso nos aumentó mil seguidores porque teníamos la transmisión. Y en Instagram tenemos 10 mil 400. 10 mil 400 y creciendo, ¿eh? Y siguen creciendo. Y nada más, yo te felicito a ti. Tú eres un joven con mucho impacto. Gracias por la invitación. Con mucha visión. Y de verdad que en manos tuyas la página está en buenas manos. Sé que va a seguir creciendo, que va a seguir innovando. Y usted también que es usuario de teleno.com.do, que nos está viendo ahora mismo a través del internet, de Genoman es parte de lo que es este equipo que trabaja día a día para brindar un mejor servicio. Y es así, y no solamente yo, sino un equipo de personas que está detrás de mí, que me ayuda y me da soporte, los guesmates, los fotógrafos, los periodistas. Es un equipo que trabaja en familia para tratar de que las personas puedan tener un buen contenido en nuestro portal de teleno. Bueno, Genoman se va a ver tu figura de la televisión ahí, atento a la página. Ah, en el programa de Tocando el Fondo, sí. Tenemos un espacio ahí. Sí, no, él fue parte de Tocando el Reggaetón, era artista. Sí. Para que el artista a veces no deja mucho. No deja. Deja después. Gracias, Genoman, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Genoman.